a las pibes, así el cariño, así el sabor de siempre en esta oportunidad arriba el señor termo, que no se les harán en la noche espectacular y la gente que viene de Lima vamos a pasar conmigo, salen de crecimiento a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos Amigos de Tarriz Flavia ¡Bravo! 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 y la gente que viene llegando, a la gente que coja un poquito y ahí está conociendo precisamente para los otros que partí y dónde está el señor Telmo Espinosa caramba tiene que ser sanito uy caramba el dueño del santo ya está con adelantado tomando está tomando, está tomando y no me dice salud al animador tiene que picarse para que lo haga mejor ya, señoras y señores aquí estamos haciendo pinte hacemos el espectáculo con cada uno de ustedes ¡Suelta al maestro! 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 ¡Malo se ría! ¡Malo se ría! ¡Malo se ría! ¡Sube la palma! ¡Sube la palma! ¡Malo, mano, mano! ¡Malo, mano, se ría! ¡Así, allá! ¡Así, así! ¡Sabe! ¡Eso! 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 ¡Vuelta! 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 Que suena la palina, que suena la palina Regresaste amor de otra feina Suplicándome por mi estalteña Porque he encontrado mi felicidad Un nuevo querer que me salgo ¡Vuelta! 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 Y yo perdí mi vida, tú eres sincera Con mi cariño y mi corazón Pero si me malo no supiste amar Por eso, ahora no hay gris Pero ya todo terminó Pero ya todo se acabó Porque ya tengo un reloj Quien te perderá su cariño La tierra y la verdad Quien te perderá su perdura Y me hagan de rezar No hay nada más hermosa No hay nada más hermosa No hay nada más hermosa En la vida nada más para poder Porque este corazón No se quiera otra vez Todo tu vista en la vida Nada nos hará poder Porque este corazón No se quiera otra vez ¡Eso huele sin nada! ¡Vamos, vueltita! ¡Vamos, vueltita! ¡Cómo baila, cómo goza la señora Alvira! ¡Ole sabote, retinosa! ¡Para que tome, valiose! ¡En esa noche es exasorable! Todo tu vista en la vida Nada nos hará poder Porque este corazón No se quiera otra vez ¡Eso huele sin nada! ¡Eso huele sin nada! Todo tu vista en la vida Nada nos hará poder Porque este corazón No se quiera otra vez ¡Vamos a bailar, dejante! ¡Dale por acá! ¡Dale por acá! ¡Una vuelticina! ¡Una otra vuelticina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Fotopilmación! ¡Eso es! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Arriba don tengo lo que sea! ¡Una otra vueltas! ¡Vamos, con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Suele la guayla! ¡Dale! 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 y la gente que nos visita de San Miguel saludos, saludos, saludos que emocionan realmente estar con cada uno de ustedes y con toda la gente maravillosa como estamos iniciando el espectáculo tempranito con cada uno de ustedes hoy vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar hasta las últimas consecuencias el motivo, la importante es la relación de lo más suco del señor Telmo Espirosa un abrazo para Telmo Espirosa, caramba que bonito para el señor Telmo Espirosa Torres ha sido un saludo muy grande para el señor Telmo Espirosa Torres que hoy está lógicamente botando la casa por la ventana y bueno, esperamos que la ciudadana de Corsera muchísimos años más de vida y no sea la bendición, que precisamente pues sea un día muy especial muy bendición para él vamos a invitarle a la pista de baile todo el mundo tiene que ir a la pista de baile ay tal mi loco Alfredo es desgraciado ahora si me acostumbro un comercial y regreso porque llegó el loco Alfredo de Galpón